¿Cómo ves esta decisión que al final del día le eligió? Yo creo que hizo completamente lo correcto, porque cuando se escucha a Sergio Mayer, pues ya de por sí, entre tanto, conflicto, chisme, polémica. Yo creo que su equipo decidió lo correcto, artísticamente se llama Mori, porque él era Sergio Mayer Mori, o sea, lo que lo distinguía de mi nombre Sergio Mayer Mori. Pues qué mejor que Mori, me parece que hizo lo correcto. Y así evita, y yo creo que está bien que él abra su camino, además así es. Siempre ha sido en contra de utilizar nombre, utilizar a la mamá, utilizar al papá y todo, y él ha hecho su concepto, y estoy convencido que le hubiera estupendamente revertido. Porque de repente se dice que no se les ve tanto juntos, que no le das tanto el espaldarazo, que no apoyas tanto a los que dices tú. No, siempre lo he apoyado, siempre hemos estado juntos, y ya sabes lo que digan, no tengo que estarle demostrando nada a nadie. Sergio ya tiene 26 años, está lo suficientemente grandecito para hacer sus proyectos, para crecer, para volar, desde los 17 años voló, y vive solo, y ha hecho las cosas él, entonces, pues no necesita ningún espaldarazo, o sea, tiene, y ustedes lo van a ver, ojalá y puedan acompañarlo el día 16 o 17, que va a estar ahí en el Roberto Cantoral, y van a ver lo que él trae, música, arreglos, todo es de él, entonces, pues ya verán su propuesta. Justamente decía, Sergio, que bueno, al final él sabía perfectamente que esa decisión a ti no te ofendía, por quitarse el Mayer y dejarse el acudido. No, no, porque me va a ofender, o sea, no tiene nada que ver, es un hombre artístico, este, y él me parece que está haciendo lo correcto, porque yo tengo que aceptarlo, por un lado a mí la polémica siempre me está persiguiendo, y él tiene que estar lidiando con eso, entonces, pues, qué bueno, y no va a cambiar su historia, no va a cambiar su vida, no va a cambiar nada, por el hecho de que su nombre artístico sea Mori. ¿Y cómo lo aconsejas y cómo lo apoyas también en esta situación con Natalia? Fíjate que yo no me meto, yo tomé la decisión desde hace muchos años de no meterme, él ya decide, él lo apoyaba cuando tenía 17 años, ahorita ya no, él decide cómo llevar su relación, cómo llevar las cosas, y no me meto y respeto nada, es más, quiero aclarar que Natalia Sutil estaba invitada a la obra. ¿Es lo que se iba a preguntar qué pasó con ella? No, estaba ensayando, pero con el tema de, digo, Claudia por lo menos terminaba, y los demás siguen, pero ella sigue, sigue en Masterchef, entonces, pero ella era... Es el spoiler aquí, ¿no? O sea, si voy a ser finalista, entonces. No sé, la verdad si voy a ser finalista, no sé quién más siga, lo que sí sé es que ella sigue, pero ella estaba invitada y me dijo, ¿sabes qué? No te voy a poder cumplir, y Claudia ha venido, de repente viene sábados y domingos, ahora, sábados y domingos, que podía ensayar, también tiene programa, entonces, durante la semana tiene, tiene, este, Masterchef, y el fin de semana tiene Venga la Alegría, entonces, ¿en qué momento ve a su hija? Oye, Sergio, ¿tomó algo con la madurez tu hijo cuando hablaste en el libro de Bárbara Amor, y cómo la habías conocido, en qué condiciones, no se molestó en algún momento? ¿Por qué la he expuesto? No tiene por qué molestarse, no expuse absolutamente a nadie, hablé solamente de la parte laboral, de la parte un poquito emocional, y fui muy respetuoso, hubo muchas cosas que no platiqué, y fui muy respetuoso, no tiene ni él, ni ella, ni nadie por qué molestarse. ¿Por qué convives concretamente con tu hijo? ¿Cómo ves esta madurez? ¿Qué ha tomado, al final de cuentas, en su parte musical, en su parte como papá? Al final de cuentas, lo apoyo hasta los 17, siempre estaré para él, ¿Pero qué piensas que tenemos hijos así con los propios piores? Yo eso lo he aprendido con él, justamente yo aprendí que los hijos se tienen que protestar solos, y que tienen que extender sus alas, volar, y se van a caer. Yo creo que los padres siempre vamos a estar ahí, no importa la edad que tengan los hijos, siempre vamos a estar ahí para ayudarlos y levantarlos. Lo voy a ayudar a levantar, y él tiene que aprender solo, y tiene que cometer errores. Entonces, yo sigo creciendo y sigo cometiendo errores. Imagínense él a los veintitantos, pues va, tiene mucho para ser él. ¿Cómo va? No, ya estamos terminando. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ya, ayer... ¿Quiénes participaron ayer? Pues, este, muchísimos. Ayer hicimos una escena donde estuvo Casasola, donde estuvo Chao, donde estuvo Germán Gutiérrez, donde estuvo Palomares, Eduardo Palomares, digo, Manuel Palomares, perdón, Alexis Ayala, estuvimos varios, este, en una cosa que se hizo ayer. El día de hoy me acompañaron a, de donde yo nací, donde hoy en la mañana estuve ahí, en Iztapalapa, grabando. Y muy padre, nosotros simplemente vamos a ver qué es lo que están haciendo los productores, y también próximamente ya se va a estrenar Qué Huevo, Sofía, este, que también está maravilloso esa película, y les platico también, la... Yo voy a estar, yo estreno el día 12, este viernes, y salgo, salgo para Turquía, a un proyecto muy importante, donde estaré ya un mes, mes y medio, y regreso próximamente. O sea, vas con Alfredo Adame. Oye, vas con Alfredo Adame, este, Sergio. ¿Eh? Vas con Alfredo Adame. Vas a la isla. Es una bomba los dos, ¿no? Ah, Alfredo Adame, pero Alfredo Adame... Vámonos allá también, para TVE hasta acá. No, no, pero Alfredo Adame está adentro, ¿no? No, ya salió. ¿Ya salió Alfredo Adame? Ya lo sacaron. No voté por él. No voté por él, no sabía... ¿Sí? ¿Se puso triste? ¿Va a ser una bomba eso? No sabía... No, no voy a Turquía, a... ¿Cómo se llama ese, dice? No sé, pues muy parecido a la isla. Es la isla, pero es la isla de Telemundo a la que tú vas. No, no, no. No, yo no voy con Telemundo. Porque va a Turquía, va para TV Azteca. Pero si es un rally. Es para TV Azteca. Voy de vacaciones. Voy a estar allá... Voy a ganar dos millones. Voy a estar allá cinco semanas. No se vayan a pelear. Oye, habló la andeta y nos comentaba que justamente le hablaron y que no va a participar con ustedes. Fíjate que se me hizo muy raro. Yo hablé con él y él me dijo que sí le gustó la idea y de repente dijo no. No, 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 ya no quiero tocar el tema y demás. Y le habló a los productores y nunca entendí por qué ya no quiso. Porque él siempre reconoció que fue una etapa muy importante en su vida. No dijo que quería dar carpetazo y cerrar esa etapa. Pues está cerrada. Digo, el hecho de que no salgas en el documental... Quieres tener forma parte. O sea, formaste parte. Es un documental. O sea, el hecho de que no salgas en el documental no borra la historia. Pero eso no te puede decir como creativo. No, yo creo que cometí un error porque un documental es parte de la historia del fenómeno social, político, económico. A ver, vamos a tener personalidades como Vicente Fox, hablando del fenómeno social y político de ese momento. O sea, el que no quiso estar, pues lo lamento mucho. Ahora, a él le fue tan bien que hasta hizo su show solo y andaba de gira. Entonces, yo no sé qué le haya ocasionado ese problema. Si tuvo problemas personales, no lo sé. Pero somos respetuosos. Si él decidió que no, Jorge también dijo no, yo no. No, es válido. No pasa nada. Es un documental donde cada quien expresó cómo le fue en la vida, antes y después, cuál era el proceso, dónde estábamos, qué momento. No quiero decir nada. O sea, les olvido cuando... Y les digo una cosa, de todos modos van a salir. Oye, María Caruna, ¿sí va a estar? María Caruna, claro, que se le buscó y creo que ya se entrevistó. Van a estar mi mamá, la mamá de Alexis, mi esposa. O sea, gente que tuvo que ver todo. Creo que algunos de ustedes los entrevistaron o les preguntaron. Latin, por supuesto. Lorena Herrera. O sea, entonces, el que no quiso, pues este... Oye, Sergio, doctora, en cuestión de la plataforma que en su momento aún no definían, ya hay alguna... No, no se ha definido, no sabemos. Eso lo sabrán los productores. Ellos sabrán cómo negocian, qué negocian. Nosotros simplemente fuimos de invitados. Nos dijeron, oye, queremos entrevistarte porque vamos a hacer un documental. Ah, ok. Nosotros también, Alexis y yo, obviamente por materiales y por ciertas cosas, entramos como productores asociados. Porque tenemos los derechos del nombre, tenemos los derechos de imágenes, tenemos derechos de videos. Y por eso entramos como productores asociados, pero no tenemos nada que ver. Los productores están haciendo todo. Oye, Sergio, por otro lado quiero preguntarte, Patricio Cabezú, cómo ves su situación. Ha habido mucha gente que dice, yo sí te creo, yo sí te creo. ¿Cómo ves lo que está pasando ahorita con respecto a Patricio Cabezú? A ver, cada quien tiene su historia, su versión, es muy delicado. Y eso lo tendrán que determinar las autoridades. Las autoridades son las que deciden si hay elementos, no hay elementos. Entonces, es muy delicado porque una cosa es, yo te conozco a ti, pero no sé en tu vida privada. Es muy delicado que yo opine de ti si no sé cómo eres en tu vida privada y en cuatro paredes. ¿Qué opinas de la campaña que le hicieron en redes sociales justamente colegas diciendo que creen en él? Los que lo estén apoyando y los que creen en él, qué padre. Me habló el Borre también, que es muy amigo de él. Es muy bonito saber que hay gente que te apoya. Pero vuelvo a lo mismo. Ya tuvieron la experiencia, la mala experiencia, de que todo el mundo opinó, todo el mundo era opinólogo con el tema de Héctor Parra. Todo el mundo opinó, ¿ok? Y se dieron cuenta de que cometieron un error. Entonces, no hay más que las autoridades las que tienen que definir. Si no hay elementos, yo estoy convencido que Patricio Cabezín no va a tener ningún problema. Está vinculado a proceso, pero todavía habla la abogada. No sé si está vinculado a proceso. O sea, desconozco porque no conozco el caso. Porque llegaste a conocer a él. Claro que lo conozco, claro. Es un gran ser humano, es una gran persona, muy divertido, un cuate responsable, todo, pero... Pero no mete las manos al fuego. Yo no meto las manos al fuego ni por mis hermanos, ni por mi hijo. Que quede claro. Ni por ti un hijo. No se equivoquen, yo no meto las manos al fuego por nadie. Yo apoyo a víctimas. Y si una víctima necesita apoyo y asesoramiento, así será. Pero yo no meto las manos al fuego por nadie. Este fin de semana.